en contacto. ¿Considera usted que la situación es tal y como se han presentado? Y lo que señala la investigación de la doctora Barreto, aunque ya no va a estar a cargo ella de la investigación, ¿configuran delitos como para pensar de que existe una organización criminal encabezada por la señora Benavides? Entre todos, buenos días, Claudia. Pamela, perdón. El asunto es que vivimos una situación con la exposición de la Fiscalía en el allanamiento de que hay delitos graves. Para empezar, está el hecho del cohecho, por el tema de coimas. Las coimas no necesariamente son por entrega de dinero, basta que haya una dádiva. ¿Y cuál fue la dádiva? Que los congresistas investigados por delitos que incluían a los niños, han sido archivados sus carpetas fiscales a cambio de los votos. ¿Para qué? Uno para sancionar a la Fiscal Zoraida Ábalos, otro para tumbarse en la Junta Nacional de Justicia. Y evidentemente con todo esto hay más que pruebas suficientes. Ahora, habría una especie de tráfico de influencias, otro delito que también está tipificado. Porque evidentemente lo que se ha estado haciendo es buscar favores políticos desde la Fiscalía de la Nación a través de los congresistas. Los chats son por demás reveladores, porque comprometen seriamente a la Fiscalía de la Nación, porque son sus asesores que hacen este acuerdo. Ahí, señor Arce, si me permite, porque hay quienes podrían decir, y usted ha sido congresista, que el trabajo del coordinador parlamentario existe y que las instituciones tienen todo el derecho de conversar con los congresistas para impulsar iniciativas que son de su interés. Hay un código de ética en el comportamiento profesional. El trabajo del coordinador parlamentario está encargado para desarrollar una relación con los congresistas, pero para entregarles información sobre el funcionamiento, sobre las actividades, sobre algún proyecto de ley que se ha presentado cuando se busca alguna consulta a la institución. No para hacer prebendas. El coordinador parlamentario no es nadie para que direccione los votos, para que organice la votación como se muestra en los chats, al extremo que involucran a la congresista Chirinos, involucran a los niños, a los congresistas de APP, de Luna, es lo que dicen los chats de por medio, que ya tenían los votos, en este caso para tuparse a la señora Zoraida Ábalos. ¿Por qué si tenemos indicios, por qué si tenemos, y si esta situación se ajusta a unos hechos que por lo menos nos hacen levantar las cejas, es que en este momento surgen estas teorías de ideologizar las situaciones, de que esto responde a cualquier cosa que no sean hechos y que no sea algo que se está enquistando y capturando, nada menos que a través de la Fiscalía de la Nación? Porque lamentablemente estamos viviendo una polarización donde inmediatamente se forman bandos. Y uno cree que la lucha contra la corrupción es en este caso en favor del interés. Porque, por ejemplo, lo que está surgiendo en este momento es, ante las evidencias que la Fiscalía de la Nación está involucrada en actos de corrupción, las acciones que ella tomó contra Pedro Castillo son irregulares. Eso es absolutamente falso, no tiene nada que ver. Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción, pretendió hacer un bloque de Estado y está en la cárcel. Eso sigue su conducto regular. Las acciones que está cometiendo la Fiscalía de la Nación tendrán que seguir en las investigaciones que se den, porque esto recién empieza, recién han agarrado el hilo de la pareja. Y es algo muy importante, si empiezan a ser un poco más acuciosos, se van a dar cuenta que el colaborador eficaz probablemente es un congresista de la República. Porque ¿quién tendría esos chats para conversar con los asesores? ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del Congreso de la República ya hay un congresista que está declarando a la Fiscalía de los delitos que vienen cometiendo en el Congreso de la República. Por eso, el día de ayer, el día de hoy, no va a haber sesión en el Pleno, porque tienen rabo de paja los congresistas. Están queriendo pasar piola, disculpando el término, en el sentido de que no están asumiendo su responsabilidad. Y en ese sentido, señor Arce, si nos permite, claro, esta acusación contra la Fiscal, esta investigación, mejor dicho, que tiene que seguir su proceso, pero además, esta acusación que ya está presentando la Fiscal contra la Presidenta Dina Boluarte, van a terminar eventualmente en el Congreso de la República. Y si tienen, como usted señala, este rabo de paja, ¿cómo finalmente esto se va a terminar procesando? Para eso es importante que la opinión pública, que la ciudadanía conozca esta situación, para que ejerza presión ciudadana, porque se habrán dado cuenta que durante estas semanas, tanto el Congreso de la República, el propio Ministerio Público, inclusive el gobierno a través del Ministerio de Justicia, estuvieron arremetiendo contra los operadores de justicia que estaban ayudando a luchar contra la corrupción. Y el testimonio concreto es que en el Ministerio de Justicia, removieron al Procurador General de la República, que ya estaba denunciando a este gobierno. En la Fiscalía de la Nación, removieron al Fiscal Vela, y más antes habían removido a un fiscal que estaba investigando el tema de los Sánchez Paredes, y se tumbó el proceso. Y de la misma manera, en el Congreso de la República, han pretendido tumbarse la colaboración eficaz, justo el día del Partido de Perú. No existe casualidades en política, por eso es importante el rol de la prensa, por eso es importante el rol de estas investigaciones, porque esto lo veíamos, pero no teníamos pruebas. El día de hoy tenemos pruebas, que evidentemente no la van a sentenciar el día de hoy. Lo que requerimos es que la Junta Nacional de Justicia se pronuncie de una vez y la suspenda temporalmente por seis meses. Eso dice en su reglamento, ante una situación de exposición de la máxima autoridad encargada de perseguir el delito en el país. Ahora, ¿cuán probable, señor Arce, cuán probable es que esto siga su curso, pese a que ya la Junta sesiona permanentemente? Porque ayer lo comentábamos, no hay quórum para lograr finalmente la suspensión. Quien tendría que autovotar para su suspensión sería la propia doctora Benavides. Claudia, por eso es que apelaba a la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta de Fiscales Supremos en este momento solo tiene dos fiscales. Recordemos que una fiscal que un ahí daba a los jueces suspendida, la otra fiscal está en el Jurado Nacional de Elecciones y solo habrían dos fiscales, Sánchez y hay otro fiscal más. Entonces, entre los dos tiene que recaer la responsabilidad de asumir temporalmente la Fiscalía de la Nación. Objetivamente, lo que tiene que actuar es la Junta Nacional de Justicia y es una cuestión racional, porque esto ya es un escándalo mundial. Había el problema en Guatemala, donde una fiscal general de la misma talla que la señora Benavides había intervenido en el proceso electoral del presidente Areva, lo que acaba de ser electo, y han intervenido recogiendo todas las actas en el sistema electoral. Entonces, ese es el escándalo mundial en este momento. Ahora viene Perú, porque la fiscal de la Nación estaría involucrada en actos de corrupción relacionadas con el poder. Eso es lo grave, Claudia Pamela, porque se está mezclándose el sistema de justicia con la política. Desde ese punto de partida ya es un tema controversial la continuidad de la fiscal de la Nación, además de estar obstaculizando a la justicia. La resolución que acaba de publicar el peruano la compromete seriamente, porque ahí está la prueba para que la Junta Nacional de Justicia la suspenda, por obstaculizar los procesos de investigación. Claro, por sacar a la fiscal que la está investigando. A propósito de la actuación de los fiscales supremos, el otro fiscal, además de Pablo Sánchez, es Juan Villena. Hay quienes consideran que están adelantando opinión al haber emitido este comunicado diciendo que la señora Benavides tiene que renunciar, porque eventualmente alguno de ellos dos va a tener que continuar con esta investigación. Y si ya están pidiendo que renuncie, entonces ya no son imparciales y objetivos. En realidad lo que están haciendo es curarse en salud, porque evidentemente esto es un problema de magnitud terrible dentro de la Fiscalía de la Nación. Ayer ha habido un terremoto en el Ministerio Público. ¿Y quiénes son las autoridades en el Ministerio Público? Es justamente la Junta de Fiscales Supremos. Ellos tienen que deslindar abiertamente ante la evidencia que se ha mostrado. No hay forma, por más que ahí en las redes sociales traten de negar que esto es un plan caviar y una serie de argumentos absurdos, esto es realmente revelador, porque los chats comprometen directamente a la Fiscalía de la Nación. Ahora, podrían argumentar que ella no sabía nada, pero eso también sería realmente grave, porque ¿cómo puede ser posible que la Fiscalía de la Nación tenga asesores que hacen lo que se les viene en gana, que estén traficando la votación desde el Congreso de la República y que tengan ese poder para poder persuadir a los congresistas? Eso es realmente absurdo. Mostraría que en este caso la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavíez, sería totalmente incompetente para la función, porque sus asesores estarían haciendo de todo. Entonces, es evidente el grado de involucramiento que tiene y lo que corresponde es la suspensión inmediata para garantizar los procesos que se vienen en la investigación. Bien, señor Arce, agradecerle por haber estado aquí esta mañana. Ahora vamos a darle pase al doctor Blume, que ya está nuevamente conectado. Doctor, ¿lo tenemos? ¿Nos escucha ahora sí? ¿Bien? Sí, sí, sí.